Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo tema, damos gracias al Señor por un día más. El día vamos a estar hablando sobre lo que es guiados a nuestro destino. Vamos a estar utilizando como base lo que es el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos del 20 al 25, el cual nos dice lo siguiente y dice así, 23 dice, Dice, Así que dice, Así que vemos de que Dios da al ángel, en este caso vamos a decir, El Espíritu Santo nos lo da a nosotros, ¿para qué? Para ser guiados. Pero no solamente para ser guiados, sino para que Dios mismo nos guarda. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos guarda. Dios nos guarda en su mano y nos cuida, ¿para qué? Para que podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos. Así que dice de que guárdate delante de Él, dice, y oye su voz, no le seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión. Así que habla, dice, de que debemos de guardarnos. Aquí habla de guardarse, aquí habla de cuidarse, aquí habla de tener el cuidado de no hacer cosas incorrectas, de no hacer cosas indebidas. Dice, oye su voz, no le seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y aquí vemos algo bastante profundo, algo extraordinario, porque dice, no le seas rebelde. ¿Por qué? Porque Él no perdonará vuestra rebelión. Entonces vemos de que el ángel de Dios, el Espíritu Santo que es dado a nosotros, tiene una función. Y la función es de guardarnos, la función es de dirigirnos, la dirección es de instruirnos correctamente. Exactamente. Pero nosotros debemos de ser obedientes a la voz, debemos ser obedientes a la instrucción. Debemos de caminar como Él nos instruye, como Él nos dice debemos de caminar. No como nosotros queremos caminar o creemos de que debemos de caminar, sino como Dios, por medio del Espíritu Santo, nos dirige. Aquí caminemos. Y aquí dice algo extraordinario, pues dice, pero si verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Aquí vemos de que, aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, aquí habla al pueblo escogido, a las tribus de Jacob. Entonces vemos de que dice, si guardas y oyes mi voz e hicieres todo lo que te dijere. En pocas palabras, si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, si cumplimos a capacidad sus mandamientos, sus estatutos, todo, Él guardará nuestra vida, Él guardará nuestro camino. Y todo aquel que se levante en contra de nosotros, hacernos daño, Él ocupará de esas situaciones. Y dice, el 24 habla algo bastante extraordinario, dice, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes de destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Aquí está hablando de que debemos de serle fiel a Dios. Aquí habla de una fidelidad hacia Dios completa, no una fidelidad media. Debemos de ser fiel a Dios en todo lo que podamos. Debemos de no tomar o no poner a otros dioses en el lugar de que le corresponde a Dios. No podemos poner a otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Dios tiene que ser el centro, tiene que ser lo primero, tiene que ser lo más importante. Si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, si nosotros estamos conscientes que debemos de agradar a Dios, guardar su palabra, entonces Él cuidará de nosotros. Y van a pasar situaciones, van a haber cosas complicadas, van a haber momentos críticos, momentos de crisis, pero Dios siempre va a estar tomando control de todo. Y eso es lo que debemos de confiar, de que Dios va a tomar control de nuestras situaciones. Porque si Dios te llama, si Dios comienza a procesarte, comienza a capacitarte, a instruirte, entonces Él te va a guiar. Va a haber momentos donde vas a caminar en momentos de oscuridad, pero Él va a estar contigo, Él va a estar con nosotros, va a estar guardándonos constantemente. Entonces, va a entender de que muchas veces el Espíritu Santo nos va a dirigir por lugares ásperos, por lugares desiertos, por lugares de oscuridad. Y muchos dicen, no, pero ¿cómo va a hacer de que Dios va a permitir que nosotros estemos en un valle de oscuridad? La palabra misma dice, dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré, dice la palabra. Mal alguno porque Dios está conmigo. Entonces, está diciendo de que va a haber momentos de crisis, va a haber momentos de valles de sombra y de muerte, va a haber momentos de oscuridad. Pero Dios va a estar con nosotros porque Dios mismo es quien nos está dirigiendo. El Espíritu Santo es quien nos está dirigiendo, nos está guiando y nos está capacitando. Entonces, no podemos aprender a poder lidiar con ciertas situaciones si no pasamos por esos procesos. Y este es el problema de mucha gente. Mucha gente cuando comienza a ser procesada, cuando comienza a un proceso, a ser guiados por valles de desierto, por valles de muerte. Lo primero que dicen es, Dios no está conmigo, Dios se ha alejado de mí, porque Dios no va a permitir que me pase esto, Dios no va a permitir que me pase aquello. Entonces, vemos personas religiosas, pero Dios, aunque estemos pasando por una tempestad, Él va a estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha prometido? ¿Por qué? Porque es una promesa, esa palabra que Él mandará al Consolador, que va a estar con nosotros y va a estar en nosotros. Y eso es lo que debemos de aferrarnos de que no importa la tempestad, no importa la intemperie. Si estamos pasando por la tempestad, si estamos pasando por la intemperie, es porque Dios tiene un propósito. Y para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos, para poder alcanzar la estatura que Él quiere que alcancemos, debemos de pasar por un proceso. Y debemos de hacer lo siguiente, debemos de escuchar atentamente su voz, debemos de ser obedientes a su voz, debemos de quitar de nosotros todo aquello de que interrumpa o que tome el lugar que le corresponde a Dios y desechar de nosotros todas aquellas cosas que nos van a querer hacer desistir, de caminar, de seguir hasta la meta final. ¿Y cuál es la meta final? Lograr alcanzar la vida eterna, lograr alcanzar la salvación. Así que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Pero debemos de creerlo, debemos de anhelarlo, debemos de ser obedientes y desechar de nosotros todo aquello de que no es de Dios. Todo aquello que impide poder entrar a un nivel mayor de intimidad con Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor de que sea sido bendición. Te invito a que lo compartas, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima.